buenos días país bendiciones señores precisamente antiel estaba haciendo un comentario para mi canal de youtube en relación a la situación que se están presentando en las diferentes escuelas públicas que entiendo que ya hay que intervenir y hacer algo las autoridades que tiene que ver con el ministerio de educación el mismo presidente de la república luís abinadel creo que es tiempo de que se haga algo en las escuelas públicas porque están sucediendo muchos casos fuertes de verdad fíjense vuelvo y le reitero no hace dos días que estaba comentando sobre un caso que pasó en una escuela de bávaro en verón punta cana frente a la escuela donde un muchacho no se sabe si es estudiante o no pero le cayó a machetazo un estudiante de ese centro educativo y yo comentaba que hacía dos días precisamente que había para había pasado un caso en una escuela pública donde un joven le mochó una mano lo digo así en términos dominicanos a un estudiante entonces está comentando en relación a todo eso que se está dando a diario en las diferentes escuelas comentando para ver qué se puede hacer y entiendo que es necesario de que se implemente especialidad especialista en el área de salud mental en las escuelas públicas al igual que también policías policías escolar en la puerta de cada escuela así como también psicóloga porque creo que los estudiantes están sumamente sumamente violento hay muchas violencias en las escuelas y eso hay que ponerle un esto yo decía en mi comentario ayer ante de ayer que hay que hacer algo rápidamente porque si seguimos dándole soltura a ese tipo de situaciones pues esto se convertirá en un modismo mira lo que pasó ayer en la vega precisamente ayer donde se pelearon dos estudiantes dos jóvenes dos muchachitas de 15 16 años aproximadamente por ahí 14 15 años y una le desbarató le anó los cabellos a la otra y la dejó calma prácticamente se quedó con el puño de cabello entonces andaba haciendo vídeo en las redes como que si eso es un orgullo hacer ese tipo de de barbaridad entonces eso yo no lo veo bien eso de violencia en las escuelas hay que poner un esto a eso señor presidente luce abinadel tome cardinal asunto hable con ángel hernández el ministro de educación vamos a ver qué se hace vamos con una solución pero yo creo que vuelvo y reitero que toda esa violencia se puede calmar un poco con el mal con ponerle personas que trabajan en la salud mental en las escuelas de los estudiantes meter psicóloga también ahí y preparar preparar porque tú no puedes seguir así porque entonces hasta dónde vamos a llegar si seguimos con esa situación los estudiantes que son los que se suponen que van a representar la sociedad representando a todos en ese tipo de actitud así no pasen buenos días